¿Algo más de este punto? No, estoy completamente de acuerdo. Lo que dijiste, sí. Todo check. Muy bien. Ahora hablemos de tu trabajo, Ale. ¿Fue difícil conseguir este internship? ¿Fue difícil? O sea, es una duda común que muchas personas traen, que es ¿se entra al ciclo este de para adquirir trabajo necesito experiencia? Para adquirir experiencia necesito trabajo, ¿no? Y entonces es un ciclo infinito de ¿qué va a pasar primero? Entonces, ¿es fue difícil entrar aquí donde estás ahorita? Claro. Es una pregunta súper real. O sea, porque sí es cierto eso de que yo, bueno, ¿fue difícil? Mejor les platico. O sea, fue un trabajo de varios, de mucho tiempo, de mucho tiempo para mí. A ver, ¿qué es mucho tiempo? Yo empecé este este journey, este camino hace unos dos, tres años, ¿no? Entonces, fue no fue difícil, pero sí fue un camino que que definitivamente se puede hacer en mucho menor tiempo. Nada más que por situaciones de mi vida yo lo alargué y cada quien. Pero a lo que voy es que yo lo que lo que recomendaría es no solo, o sea, programar no solo es programar. O sea, a lo que voy cuando les voy a platicar rápido. Yo cuando empecé a correr y quería prepararme para una carrera empecé a investigar, ¿no? A ver ¿cómo puedo correr mejor? Entonces lo primero que te parece es a ver, correr no es solo es correr. Correr es hacer fuerza, estiramientos, este, bla, 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 bla. Asimismo, programar no solo es programar. También es mejorar tu capacidad de trabajar en equipo, trabajar tu capacidad de comunicarte, este, de resolver problemas que igual va del tema que estamos hablando de lo de que si las matemáticas son importantes o no. Yo solo diría que lo bueno de las matemáticas es que definitivamente te ayudan a resolver problemas y a desarrollar ese, ese, ese pensamiento de problem solving o de pensamiento crítico. Entonces, en sí las matemáticas no, no vamos a estar haciendo este, pues, cosas de matemáticas, pero sí ayuda a que mejores tu capacidad crítica. Y entonces, eso tal vez sería lo que yo podría mencionar de que si fue difícil, pues fue un camino, pero yo creo que al momento de que, de, de, de que se presenta la oportunidad, yo diría apliquen, porque, pues, es como esa frase, De que el 100% de las oportunidades que no tomas no las vas a ganar, ¿no? Ahora, que si aplicas a varias cosas, pues tú estás expo, estás, estás aumentando tus capacidades, tus posibilidades de poder obtener algo. Entonces, yo, para que se animen, les diría que no fue difícil, nada más para que intenten, para que, para que siempre tomen las oportunidades y si no las, si, si no les dan el trabajo, si no les dan el internship, por lo menos se llevaron una experiencia muy buena para la próxima vez que apliquen algo. entonces, eso sería lo que yo podría aportar. Muy bien, muy bien. Pues, la pregunta que viene que va para otro tipo de perfiles que es, ¿cómo hiciste para convencer a alguien de que te dé trabajo sin experiencia? Pues, este trabajo que tienes ahorita o este internship es para gente sin experiencia, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que podemos sacar es, para quienes no tengan experiencia pueden buscar algo que esté específicamente enfocado en personas sin experiencia. no es uno de los caminos que puedes seguir y empresas como Nilsoft y otras también, también lo tienen, ¿no? Entonces, muy bien. Y, pues, ¿aplicaste alguna técnica para, o sea, porque me imagino que el internship también te hizo una entrevista como si fueras a trabajar ya directamente, o sea, como si fueras empleada. ¿Tienes algún consejo para las entrevistas o para esto? Sí, sí tengo consejo. Escuchen lo que dicen sus reclutadores. Escúchenlos, porque siempre, o sea, les van a decir que estudiar, bueno, no les van a decir vete a esta página, pero, por lo general, cuando aplicas a un internship, no, tu primera entrevista no es la entrevista técnica, es probablemente la tercera o la cuarta, no sé, pero tú con tu entrevistada probablemente te va a dar un heads up o te va a decir, hey, esto es a grandes rasgos lo que va a suceder en la próxima entrevista. Tomen nota, escuchen lo que les dicen, porque probablemente, les están dando muchísimas pistas de lo que va a venir y una guía de estudio para lo que viene. Entonces, cada caso es diferente de internship, pero definitivamente habilidades para resolver problemas y comunicarte y que, ¿cómo las puedes mejorar? Tal vez me podrían preguntar. Bueno, por ejemplo, hay muchísimos meetups para resolver problemas de lead codes, igual ya estoy hablando muy pocho, pero, o sea, traten de buscar eventos en internet o videos que hay muchísimos de entrevistas técnicas que probablemente les van a dar una noción a grandes rasgos de qué va a suceder o por lo menos van a empezar a ponerlos en este mindset de, más o menos va a ir por aquí. Espero no haber datos, no haber dicho consejos muy generales, pero en sí, si fuera un consejo, escuchen a sus reclutadores. Sí, sí, no lo había pensado por ese lado tampoco que es, los reclutadores también son personas y también tienen objetivos que supongo, también estoy suponiendo que mientras más gente logren contratar, gente efectiva logren contratar ellos mejor, ¿no? Supongo. Entonces, estoy viendo si traemos un reclutador al final de la serie para que nos cuente, o sea, justo para esto, que nos cuente de esto, pero supongo que tienen esos objetivos, Y entonces, a ellos les conviene muchísimo más que, o sea, que alguien que le vean potencial llegue bien preparado y llegue listo para que lo entrevisten, que, que no, ¿no? Que no venga así. Muy bien, Ale. Y, pues bueno, vamos a pasar a la parte final de la entrevista que ya es como la cristalización de todo lo que nos has contado, este, gente está burlando de mí. Ellos también tienen sentimientos. También tienen sentimientos. No, 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 nunca había pensado, me refiero a que nunca había pensado en los objetivos que ellos tienen. Pero bueno, ahorita... lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.